Hola, mis queridos amigos, soy María Laria y los invito hoy, febrero 10, lunes, a las 6 de la tarde, al primer debate para la Alcaldía del Condado Miami-Tate. Ahí estarán el pastor, doctor Juan Baré, que es el presidente del Hialeah Miami Lakes Republican Club. Él va a estar presentando y moderando este debate único entre los tres candidatos a la Alcaldía del Condado Miami-Tate. El comisionado Esteban Bobo, los alcaldes Alex Penelas y Javier Suárez. Todo lo que tienen que hacer es llegar allí a las 5 y media porque el debate comenzará en punto a las 6 de la tarde. Son en las instalaciones de The True Channel y la dirección es 14470 Commerce Way en Miami Lakes. Todo lo que tienen que hacer es llamar al siguiente teléfono, 772-361-4048. Repito, más despacio, 772-361-4048. Además, será transmitido simultáneamente en vivo por todas las plataformas de social media y por las estaciones radiales Kingdom Radio 94.5 FM, Radio Voz Mundial 98.7 FM y la estación de televisión Kingdom TV Channel 18.2 y www.odmradio.com. El periódico, yo leo la palabra. Si usted quiere, todo lo que tiene que hacer es llamar al 772-361-4048 o solo tiene que pagar 20 dólares entrando a este link que le voy a poner acá y es La cuenta es Repito, Eso será hoy a las 5 y 30 de la tarde. Sería mejor para que entonces ustedes vayan tomando sus asientos con orden y disciplina y vayan preparando. Ustedes pueden participar, pueden hacer preguntas, todo con respeto, cordialidad, amabilidad y elegancia. Será esta tarde a las 5 y 30 de la tarde porque empieza en punto a las 6, el pastor, doctor Juan Bárez, que es el presidente del Hialeah Miami Lakes Republican Club, estará conduciendo y moderando este debate entre Javier Suárez, Alex Penelas y Esteban Bobo. El teléfono es 772-361-4048, repito, 772-361-4048. No se pueden perder esta gran oportunidad de presenciar y participar en vivo en el debate por la alcaldía del Condado Miami Tates.